La miel es una fuente de energía natural muy usada por deportistas, también en la gastronomía o por profesionales que trabajan con la voz. Tiene una infinidad de propiedades que suman al bienestar en la salud. La Semana de la Miel nace con la intención de que se incremente el consumo en el país, porque la nutrición per cápita es baja. En la región hay poco más de 60 apicultores. El 95% de la miel que se produce en el país se exporta. Y particularmente en el Valle, más de 60 apicultores producen al año, estimadamente, 40 toneladas. Los profesionales del INTA apuntan a incrementar el consumo interno, que no es tan elevado. El consumo de miel a nivel nacional es muy bajo. Y como somos uno de los principales productores de miel del mundo, en la Argentina se está tratando de incentivar ese consumo por todos los beneficios que tiene la miel, en la salud humana, se usa para la cocina, para la cosmética, para la farmacia. Es un energizante natural, que usa la abeja para su energía y el ser humano también lo puede usar. Se usa mucho en lo que es los deportistas, mezclado con polen. Se usa mucho en la cocina, últimamente tiene mucha vigencia. Nosotros a nivel nacional somos el segundo país productor de miel. En lo que es la zona nuestra y en toda la provincia de Chubut, el consumo es bastante alto, se consume mucha miel y se consume mucha miel local. La producción ha aumentado últimamente, se está tratando de trabajar mucho más en eso para que aumente más la producción y la cantidad de, no sé si la cantidad de apicultores, pero sí el volumen de kilos de miel cosechados. Porque lo que pasa es que como se consume miel todo el año, generalmente llegamos a agosto sin miel. Entonces queremos tratar de que eso se revierta y que tengamos miel todo el año. En la Semana de la Miel se brindaron charlas en las escuelas para concientizar sobre los beneficios del alimento y el cuidado de la abeja. Lo que se está viendo en este momento es una colmena de observación, en la cual nosotros la utilizamos para el estudio de la materia, referido al estudio de la abeja. Se ve una extractadora que es artesanal, es un sistema medio antiguo porque vienen más modernos, es donde lo que se utiliza es para poder extractar la miel. Después tenemos, por un lado, como verán, tienen acá unos tambores donde se deposita la miel, una bacha, en la cual lo que se utiliza, se colocan los cuadros una vez cosechados y donde se hace el desesperculado. El desesperculado vendría a ser una capa que forma la abeja, la abeja obrera, para que nosotros podamos sacar ese perculado y poder crear la miel y poder extractarla. ¿Cuál es el objetivo del Centro Arturo Roda? Es concientizar a la sociedad sobre la importancia de la abeja en la biodiversidad. Más que nada la protección y el papel importante que tiene en el ecosistema. Para poder llegar a un kilo de miel, la abeja más o menos tiene que recorrer 200.000 veces hasta la flor y volver, solamente para producir un kilo de miel. Dentro de la colmena hay un proceso que realiza sacándole la humedad y una vez que está ese tiempo, cierra la celdita, o sea el opérculo que hablaba Diego anteriormente, y eso significa que la miel está madura. No solamente produce miel, sino cera, también hay derivados de la colmena, que se llama, acá en el Centro Ruber también producimos parte de cosmética. La producción que está acá no se vende, esto se dona, se dona a instituciones del Ministerio de la Familia, mayormente, Hogar de Niño, Pedro Détoli, que sería el asilo de ancianos, y algunas otras instituciones más. Concientizando justamente a la gente, a los agricultores, por el tema de uso de agroquímicos, es algo que ponemos mucho hincapié en eso, y por ejemplo las colmenas que hay acá en el Centro Arturo Robert, nosotros para poder trabajar con estas colmenas, tenemos una fluida comunicación con los agricultores de alrededor, comentándole lo que ocasiona a los agroquímicos a las abejas, y poniéndonos de acuerdo que cuando ellos utilizan algo que puede ser nocivo, nos avisen con 72 horas antes, para nosotros poder proteger el hábitat de donde están viviendo ahora las abejas de este santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!